¿Es de las personas que le gusta invertir en artículos para el hogar? La categoría hogar, en la que se incluyen textiles, artículos de decoración, entre otros, se espera que para este 2024 crezca en más de 14%. Grandes empresas internacionales le siguen apostando a este mercado y en Colombia, marcas como IKEA amplían su plan de expansión. ¿Qué representa para IKEA la apertura de una nueva tienda en Colombia? Bueno, esta tienda es muy especial, es nuestra tercera tienda. Esta tienda es, luego de un año de aprendizajes, también en el mercado colombiano, nos permite llegar de una manera muy relevante al mercado antioqueño, un mercado tan importante. Nosotros antes de abrir alguna tienda en una ciudad, hacemos visitas de mercado, entramos a la casa de los paisas en diferentes situaciones de vida, vemos espacios donde la naturaleza está súper integrada en el día a día de las personas. La tercera tienda de la marca en el país cuenta con una superficie de 18.000 metros cuadrados, está ubicada en el Centro Comercial Vivo de Envigado y ha generado cerca de 300 empleos. Nosotros con esta apertura estamos evaluando nuevas oportunidades hacia futuro, nosotros todavía no tenemos una locación en este momento definida, pero muy pronto, a medida que vayamos consolidando el negocio y vayamos aprendiendo y tomando muchos más aprendizajes de nuestras aperturas aquí en Colombia, iremos comunicando sobre nuestros planes de expansión. ¡Gracias!